Mira que soy presumida y la verdad no lo niego La de Dios se ve a que siga yo no me doy besos porque no me llego Por la comida me cuido para estar como un alambre Pero yo hago dos dietas porque es que con una me quedo con hambre Y delante le veo, me miro el tifito, me pongo mi crema, me toco un poquito Y mira por donde he pegado a mi pecho Que había salido un burpito Y me temblaron las piernas cuando tuve que contarlo y decírselo a los míos Que me dieron de momento la terapia de su beso, del amor y del cariño ¿Por qué tenía que causarme? No sé, nadie podía aplicarme ¿Por qué? Ya no importaba nada la hipoteca ni el dinero Me importaba a mis tres niños que son lo que yo más quiero Y le echó un par de mojones para que vieran que su madre nunca pierde la alegría Cerraron las heridas en mi pecho enfrentándome a la vida Sin pañuelo y sin peluca Yo me siento igual que vado Hay mucho más mujer que nunca Mucho más mujer que venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!